Hola, ¿qué tal? Soy el Prof. Caleb. Bienvenidos a nuestro taller de fracciones. El día de hoy vamos a hablar acerca de comparación de fracciones. Entonces voy a empezar con esta pregunta. ¿Qué es mayor? ¿Tres quintos o dos tercios? Bueno, la verdad es que responder esta pregunta no es tan sencillo. Pero ¿qué tal si les ayudo con las siguientes fracciones? Aquí tengo tres quintos y aquí tengo dos tercios. Posiblemente algunos de ustedes se den cuenta que de hecho dos tercios es un poquito más cantidad de pizza que tres quintos. Pero visualmente tampoco es tan sencillo. Y sin la ayuda de estas rebanadas, pues sería muy difícil tratar de hacerlo mentalmente. Ok, entonces esta se puede resolver más o menos visualmente. Pero ¿qué tal si yo te pregunto lo siguiente? Vamos a quitar esta hace un momento. Y vamos a escoger seis décimos o seis de diez. Aquí tengo seis décimos. Y siete de doce. Vamos a ver. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete de doce. Aquí están. Y ahora la pregunta es ¿Quién tiene mayor cantidad de pizza? ¿Estas rebanadas o estas rebanadas? Bueno, la verdad es que ya ni siquiera con la ayuda visual es posible determinar fácilmente quién es mayor. ¿En dónde radica la dificultad de querer hacer estas comparaciones? Bueno, en que tenemos rebanadas de diferente tamaño. Aquí son rebanadas de una pizza que partimos en diez pedazos. Y aquí rebanadas de una pizza que partimos en doce rebanadas. Pero cuando tenemos el mismo tipo de rebanadas es realmente muy sencillo poder decidir quién es mayor. Muy bien. Entonces les quiero presentar a Kroki. Kroki es un cocodrilo que le encanta comer pizza. Pero Kroki siempre come pizza donde hay más pizza. Entonces, si a Kroki le ponemos estas dos opciones, aquí tengo dos de tres y aquí tengo uno de tres. Entonces, ¿dónde creen que Kroki va a preferir comer? Pues Kroki va a comer este lado donde hay más pizza. De manera que este símbolo representa mayor que. Entonces, dos de tres es mayor que uno de tres. Ok. Veamos otro ejemplo con Kroki. Ahora tenemos la siguiente fracción. Tenemos, bueno, esta va a ser en realidad cuatro quintos o cuatro de cinco. Y por otro lado tenemos tres de cinco. Muy bien. Tenemos tres de cinco y tenemos cuatro de cinco. Tres quintos y cuatro quintos. ¿Dónde creen que Kroki va a querer comer? Exactamente. Kroki va a comer donde hay más pizza y es de este lado. Veamos otro ejemplo. Ahora vamos a ver dos de cuatro o dos cuartos y tres cuartos o tres de cuatro. Entonces, ¿dónde hay más pizza? Pues en este caso sería acá. Entonces, Kroki ahora va a comerse la pizza de este lado. Muy bien. Siguiente ejemplo. Tenemos ahora cuatro sextos o cuatro de seis y tenemos cinco de seis o cinco sextos. Ok. Entonces, ¿dónde va a comer Kroki la pizza o hacia dónde se va a ir? Bueno, Kroki va a comer de este lado porque de este lado hay más pizza. ¿Por qué entonces podemos ahora comparar fácilmente? Porque las rebanadas son del mismo tamaño. Es decir, el tipo de rebanada es el mismo y el tipo de rebanada me lo dice el denominador. Es decir, ¿en cuántas rebanadas partí mi pizza? Aquí la partí en seis. Aquí también la partí en seis. Aquí estoy tomando uno, dos, tres, cuatro, cinco rebanadas. Aquí estoy tomando sólo cuatro. Por lo tanto, sólo me tengo que fijar en el numerador, o sea, el número que va arriba. Ese es el que va a determinar qué fracción es mayor. En este caso, cinco es mayor que cuatro. Por lo tanto, el signo de mayor que va de esta manera. Espero que les haya gustado esta lección. En la descripción del video vas a encontrar más ejercicios para que puedas practicar tus habilidades. Nos vemos en nuestra próxima emisión de Proyecto Mate. Y se despide de ustedes Kroki. ¡Hasta la vista, amigos!